No han sido solo un destello, son luz que atraviesa muros, que sigue avanzando con fuerza, líderes incluyentes, determinadas, tan valientes como solidarias, cazando caminos, sin miedo de alzar su voz, declarando independencias, atreviéndose a brillar, derribando fronteras, por un legado que hoy vive, las voces de millones que se escuchan fuerte y claro para que las del mañana construyan su propio futuro, guiadas por el poder de la unión, porque nunca creímos en fronteras. ¡Gracias! Gracias.